Bueno, sumando todo y en base a la experiencia de los casos y los procesos anteriores, yo me atrevo a decir que considerando que hay cuatro tramos en la entrega, los desembolsos están programados en cuatro momentos, que son cuatro meses, más el trámite de la superintendencia estableciendo los mecanismos y los procedimientos, yo calculo que estos 20.000 aprox, que son los que se van a poder retirar, por los que lo tienen, por supuesto, no lo van a poder tener antes de cinco o seis meses de hoy en adelante, de ayer, de la aprobación en adelante, más o menos cinco meses y medio, seis meses. Ese es el plazo que yo creo que va a tener que transcurrir antes que cuentes con el 100% de tu dinero. Le damos la bienvenida a Guido Penano, economista y columnista de Exitosa. Guido, buen día, bienvenido, gracias por tu tiempo. No, buen día, un placer para mí estar acá contigo, Catiusca. Muchas gracias. Y también recordarle a los oyentes, seguidores del programa que pueden llamar a comunicarse con Exitoso a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Ayer se aprobó en el Congreso el séptimo retiro de las AFP, el cuarto en lo que va desde la pandemia del COVID-19. Y la pregunta que hemos planteado es qué va a hacer con su dinero. Y la gente nos pregunta, Guido, te pregunta, ¿cuándo podré ya hacer mis rámites para sacar mi dinero? ¿Cuándo podré ya hacer mis rámites para sacar mi dinero? Que son los que se van a poder retirar, por los que lo tienen, por supuesto. No lo van a poder tener antes de 5 o 6 meses de hoy en adelante, ¿no? De ayer, de la aprobación en adelante, más o menos 5 meses y medio, 6 meses. Ese es el plazo que yo creo que va a tener que transcurrir antes que cuentes con el 100% de tu dinero. Ahora, según la encuesta que hizo exitosa con CPI, la gran cantidad de personas encuestadas anunció que con ese presupuesto iba a crear un negocio, iba a reactivarse económicamente. Otros hablaban de ahorros y otros de viajes. Lo que nos corresponde hacer es hablar un poco sobre la educación y la cultura financiera. ¿Qué recomiendas hacer con este dinerito, más de 20 mil soles? Bueno, supongamos que sean 20 mil soles. ¿Yo qué recomendaría? Yo recomendaría, primero, que no se lo gasten en consumo, ¿no? O sea, qué bacán irse de viaje. A todos nos gusta. O qué bacán ver la Copa América que viene con un super megatelevisor. Pero yo no recomendaría eso. Que no se olviden que son ahorros que tienen en el bolsillo izquierdo que deberían pasar al bolsillo derecho, también siguiendo una lógica de ahorro y quizás invirtiendo. Y yo sugeriría que piensen en invertir solo el 50%. Es decir, 10 mil, manténgalos en un formato de ahorro, en una caja municipal, por ejemplo, que son de las que más rinden en términos de tasa de interés. Y busquemos los otros 10 mil, el 50%, invertirlo en algo. Y cuando decimos invertirlo en algo, ahí hay que tener muchísimo cuidado. La inversión más razonable, el negocio, el pequeño negocio más razonable, que yo les sugeriría es, evidentemente, comprar para vender. Saber comprar y saber vender son dos cosas importantísimas, pero comprar mercadería que pueda colocarse con facilidad. Y por lo tanto, en esa línea puedes estar, digamos, invirtiendo ropa. Ahora que viene el frío, y que va a venir frío, está todo, digamos, claro que va a haber frío, la niña va a tomar posesión de nuestro mar. Y entonces, ahí ropa abrigadora, desde medias de lana, sweatshirts, chompas, etcétera, van a hacer un mercado interesante. Entonces, comprar productos, saber dónde comprar, para comprar lo más barato posible y mayorista, y armarse una cartera de clientes desde ya, ir buscando a quién venderle y cuánto, y tener muy claro moda, diseño y color. O sea, no comprar cosas que porque están baratas, están baratas porque pasaron de moda, y el color ya no es el de moda. Los básicos nunca fallan. ¿Perdón? Los básicos nunca fallan. Exactamente, los básicos y los clásicos nunca fallan. Entonces, ropa, accesorios, ¿no es cierto? En el vestir también camina muy bien. Cosméticos, pero los básicos también nunca fallan. También bisutería, ¿no? Son esas cosas que puedes comprar y vender, comprar y vender. Y a rápido movimiento. Y a dar de un margen. Muy bien, Guido, tenemos una llamada, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestro bloque, Economía Popular. Buen día. Buenos días, señorita Castillo. Cuánto gusto. Yo creo que el señor Penano está equivocado en el sentido de que la gente invierta para comprar ropa. Si no alcanza el dinero ni para comer, señorita, ¿cómo va la gente a comprar ropa? No se puede. Bueno. Todo está carísimo. Está bien caro todo, señorita. Entonces, con la justa, porque inclusive hay gente que hasta con tarjeta de crédito paga los servicios básicos. Luz, agua, telefonía, el gas de cálida. Todo esto. O sea, el dinero no alcanza, señorita. Las pensiones son bajísimas. Esta señora presidenta nos dijo, en el mes de agosto hizo tremenda propaganda, que a partir del mes de enero se iba a aumentar 100 soles a las pensiones. Estamos abril, ya he cobrado yo también mi pensión. ¿Y a dónde está el aumento de los 100 soles? No tenemos aumento desde el primero de mayo del 2019. Vamos a cumplir este primer de mayo, cinco años, señorita, para la ley 19.990. Ningún son de aumento. Y todo ha subido una barbaridad. Con la justa alcanza para comer y para pagar los servicios. ¿Qué ropa uno va a comprar? No se puede. Yo lamento, yo lamento mucho lo que, lo que se está, creo que el señor que ha intervenido tiene toda la razón. A mí, yo no digo que todo el mundo le sobre plata para comprar ropa. Claro, son consejos. A mí me han preguntado, con esos 20.000, ¿qué haría usted? ¿No es cierto? Ahora, por supuesto que hay muchas personas, y probablemente el caso del señor que ha intervenido, que no tiene esos 20.000 y muchísima gente no los tiene. A mí me preguntan, ¿qué se puede hacer con los 20.000 que se van a recibir? Y entonces yo contesto sobre la base de la respuesta recibida, ¿no? Pero claro, no es pues el mejor de los mundos el caso, por ejemplo, del señor que ha intervenido, el caso de los señores jubilados, de los señores pensionistas. Definitivamente, no está dirigida la respuesta para ellos porque no me han hecho la pregunta, evidentemente, en esa dirección. Lamento mucho que se haya malinterpretado mi respuesta. Así es, y además hay que recordar que la pregunta ha sido basada en este estudio que he hecho exitosa con CPI, donde el 43.2% ha respondido que iniciaría un emprendimiento como tú has podido aconsejar, luego el 26.5% para gastos de supervivencia, el 20.2% pagó de deudas y ahorró su 11.7. Entonces, cada realidad es distinta y son bienvenidos a poder comentar, a poder debatir, eso enriquece la conversación. Buen día. Totalmente de acuerdo. Hola, buen día. Buenos días, señorita Quiatriusca. ¿Cómo está? Buenos días, señor Guido Fernando. Muchas gracias. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Lo felicito a usted y a la señorita Quiatriusca, señor Lúcar, a Manuel, a todas las redes y todo eso, porque gracias a ustedes que todos los días pronunciaban, hablaban, comentaban sobre el retiro de la FP. Ayer fue un éxito. y gracias a todos por apoyar a la gente que realmente necesita ese dinero. En cambio, yo, yo, de mi parte, yo he adquirido vehículos con los demás retiros que hice y este que viene va para un tercero. Un empresario en potencia. Y hago a tal si aplicativo, porque lo que me iba a brindar con los 90 mil que tenía, me iban a dar 300 soles y para qué me iba a alcanzar eso. No me iba a alcanzar para nada. Por eso, yo los felicito a ustedes por fomentar y apoyar, porque se ha visto y ayer he seguido todo, no he trabajado por seguir toda la votación, todo el resto y Fuerza Popular como siempre quería sacar ventaja y obstruyendo. Muchas gracias, caballero. Guido, hay un empresario en potencia, se va por el tercer carro, por el tercer taxi. Bueno, fabuloso. Lo que sí le recomendaría es que utilice gas natural vehicular que le va a permitir tener un costo mucho menor de combustible y que tengo información de que digamos el rendimiento y el mantenimiento no significa no significa un costo importante y que por lo tanto ahí sus márgenes pueden mejorar y lo otro que le recomendaría es que trate de construir una cartera de clientes. ¿A qué me refiero? O sea, personas con las cuales pueda brindarle el servicio rutinario de taxi, ¿no? Para no estar dando vueltas por la ciudad buscando clientes en cada esquina que eso desgasta al auto, desgasta al chofer y además digamos te toma demasiado tiempo. Lo que debes tratar es de conseguir personas que puedes todos los días recogerla a una determinada hora de su, por ejemplo, domicilio y llevarla o al trabajo o a la clínica o al mercado o a visitar a su pariente, etcétera. Y armar con eso una carterca permanente. Eso le va a permitir inclusive cobrar un poco menos por la cartera porque no tiene el desgaste de estar, ¿no? Yendo y viniendo caminando por la ciudad y desgastando. Si nos permites por favor, si nos permite seguido vamos a leer un comunicado de la FAP que dice lo siguiente La Fuerza Aérea del Perú lamenta poner en conocimiento a la ciudadanía lo siguiente hoy 12 de abril a las 11 y 5 de la mañana aproximadamente las tripulaciones de las aeronaves y patrullas terrestres que integran el sistema de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea del Perú ubicaron en la zona del impacto de la aeronave Mirage 2000P en la ladera oeste del nevado Pichu Pichu en Arequipa donde hallaron los restos mortales del piloto mayor de la FAP Ramiro Alfredo Rondón Medina. La Fuerza Aérea del Perú expresa sus más sinceras condolencias a la familia del mayor FAP Ramiro Alfredo Rondón Medina y a sus compañeros de armas en este momento de dolor y congoja para toda nuestra institución. El alto mando de la Fuerza Aérea del Perú se compromete a brindar la completa asistencia y soporte a los familiares de nuestro compañero de armas. La Fuerza Aérea del Perú ha activado a la Junta de Investigación de Accidentes con la finalidad de determinar las posibles causas del lamentable accidente. Lima 12 de abril en 2024 lo conversamos con nuestro compañero Wilber Zúñiga porque continuaba todavía la búsqueda sin embargo a las 11 y 5 estamos hablando del piloto Ramiro Rondón Medina de solo 35 años de edad ha fallecido y se envía se emite las condolencias de parte de la FAP a la familia y además el compromiso de continuar con las indagaciones para conocer qué habría ocurrido y por qué lamentablemente se pierde comunicación ayer en horas de la mañana esa es la información oficial. 11 y 55 vamos a buscar conectarnos más adelante con nuestro compañero Wilber Zúñiga que se encuentra en Arequipa porque ahí es donde ocurrió este lamentable accidente y vamos a continuar nuevamente con nuestro bloque de economía popular y Guido Penano Guido muchas gracias por la espera. No, ningún problema y condolencias también de parte de nosotros y de exitosa a la familia del mayor una pena muy grande que un soldado del ejército de la fuerza aérea de nuestro país sufra este accidente lamentamos muchísimo. Gracias Guido ya para ir cerrando por favor economía popular tus consejos finales para las personas que van a recibir aproximadamente 20 mil soles en ese séptimo retiro de las AFP Bueno, decía que empiecen por solamente arriesgar porque todo emprendimiento implica riesgo que empiecen por arriesgar la mitad la otra mitad guárdenla que si la cosa va bien y hay que crecer ahí aparece la segunda mitad guardadita les decía comprar y vender cosas como ropa como accesorios como cosméticos y el otro es un gran campo también interesante para pequeños negocios que es la línea de alimentos por ejemplo dulces si tienen la capacidad si saben producir cocinar o por lo menos hacer tortas dulces algunos dulces pequeños por ejemplo alfajores piononos eso suele caminar bien lo que hay que hacer también ahí es construir clientela por ejemplo muchos restaurantes no usan no suelen producir sus propios dulces sus propios postres entonces ahí buscar visitar y tercerizan y entonces ahí se abre un nicho si usted sabe hacer ricos chocolate por ejemplo estas bolitas de chocolate tan ricas trufas claro trufas o los famosos en fin hay todo un mundo donde se puede trabajar e invertir esos 10 mil y tratar de incrementarlos cuidando siempre mucho los costos y eso sí haciendo productos de calidad no trate de ahorrar en la calidad porque ahí el mercado se va a resentir preferible que usted gaste un poco más y haga un buen producto y va a ver que sus ventas van a mantenerse esas son algunas de las sugerencias con mucho cariño gracias Guido Penano economista y columnista de exitosa